de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén Zafra fue capturado según las autoridades por presuntos nexos con la banda delincuencial Los Pájaros. Los cargos no fueron aceptados. El líder aseguró ser investigador de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades. En esta organización presumen que esto sea el resultado de un trabajo conjunto entre policías y criminales por las denuncias que se han hecho sobre el control territorial en la Comuna 16. Creemos que ese tipo de cosas ha molestado a esos miembros de policía, a esos miembros de la institucionalidad que trabajan con Los Pájaros, con la alianza criminal y todo esto. Les molesta nuestro trabajo y obviamente aquí nos están golpeando, pero no es solo a Mauricio, lo que quieren hacer con esto es decir que el trabajo que se ha hecho sobre el crimen urbano en Comuna 16 es un trabajo que está viciado. La policía metropolitana aseguró que esta captura obedece a investigaciones adelantadas desde hace más de un año, asegura no haber recibido denuncias oficiales de connivencia entre la policía y las organizaciones criminales. Si hay alguna información donde hay algún personal o miembros de la institución vinculados en algún tipo de o alguna irregularidad, pues de la misma manera solicitamos, se han puesto en conocimiento para nosotros adelantar las respectivas investigaciones y tomar las decisiones que haya lugar. A Mauricio Asprilla le fue otorgada la medida de aseguramiento domiciliaria, entre tanto se esclarezca su situación judicial.